No te lo digo. No te lo digo. Los cruces guardan a la bestia, que arrasará la vida. La sombra cubre a los pueblos. Los dioses parten al olvido. Esta ya no es tu tierra. Esta ya no es tu tierra. La sombra cubre a los pueblos. La sombra cubre a los pueblos. La sombra cubre a los pueblos. La raíz se desprende, surja el vacío, esperando el aliento de fuego. La sombra cubre a los pueblos. Esta ya no es tu tierra. La sombra cubre a los pueblos. 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 Gracias.